La ex primera dama de México, Angélica Rivera, reaparece con el rostro de porcelana y muy abrazada de Alejandro Fernández en una fotografía publicada por La Flaca, Lili Estefan, luego de su encuentro en uno de sus conciertos en Estados Unidos, donde la actriz de Destilando Amor y La Dueña sorprendió por su apariencia más rejuvenecida. Tras una larga ausencia en el ojo público, Angélica Rivera reapareció guapísima y súper jovial, junto al potrillo Alejandro Fernández y Lili Estefan, quienes protagonizaron una divertida selfie tras bambalinas del concierto del cantante que ofreció el pasado fin de semana en Miami, Florida. Desde el camerino del hijo de Vicente Fernández aparecieron las dos mujeres abrazándolo mientras él le plantaba un beso a Lili, la ex esposa del expresidente de México, Enrique Peña Nieto. Posó muy sonriente y juvenil, luciendo su rostro impecable y libre de arrugas, mientras vestía una blusa rosa con corazoncitos negros y un pantalón negro. Anoche con mi querido Alex Oficial, durante su espectacular concierto. Wow, 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 el mejor Miami te ama y yo más felicidades, escribió la conductora en su cuenta de Instagram. La titular del programa El Gordo y la Flaca ni siquiera etiquetó ni mencionó a la gaviota en la publicación. Y es que desde que terminó el sesenio de su ex marido, en el 2018, la actriz se ha mantenido alejada de los reflectores debido a las constantes críticas que ha recibido tanto ella como sus hijas y hasta las hijas de Peña Nieto, tras su paso por Los Pinos. Incluso Angélica Rivera decidió cerrar su cuenta oficial de Instagram luego de su sonado divorcio, abriendo otra más que mantiene privada, por lo que solo las personas que ella decide pueden ver sus publicaciones e interactuar con ella. Desde su salida de Los Pinos, la madre de la actriz de televisión Sofía Castro había anunciado sus deseos de regresar a la pantalla chica. Sin embargo, hasta el momento eso no ha ocurrido, pues a pesar de tener las ganas de volver a actuar, las críticas la persiguen a cada paso que da. Sin embargo, sus fans no pierden la esperanza de verla de nuevo actuando en alguna telenovela. Y, quién sabe, quizás ésta sea producida por su propio exesposo, José Alberto El Güero Castro, con quien se lleva de maravilla. Por lo pronto, Angélica Rivera sigue disfrutando de su vida alejada del foco de atención de los medios, disfrutando al máximo a sus hijas y consintiéndose bastante, lo que le ha ayudado a lograr que, a sus 52 años de edad, se vea más joven y más guapa que nunca.